Podemos aquí colocarle el nombre de algoritmo, entonces aquí algoritmo 1 vamos a proceder a guardar, damos clic aquí donde dice guardar y él me toma el nombre por default que yo le coloque, guardar, ya en estos momentos yo lo puedo cerrar si lo deseo abrir vengo aquí a la barra de acceso rápido y le digo abrir o me voy aquí archivo abrir Ubico algoritmo 1 y automáticamente me cargó, que es importante saber que cuando yo defino las variables me van a ir apareciendo acá, cuando yo necesito para mis algoritmos las operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación, división, potencia aquí los voy a tener o sea cuando yo voy a resolver un algoritmo me toca saber qué es lo que quiero, que voy a obtener y después ubicar aquí entre estas funciones cuál es la que más me conviene para poder resolver el algoritmo planteado y aquí tengo los comandos, los comandos que se utilizan para realizar un pseudocódigo o un diagrama de flujo para declarar las variables me toca primero escribir la palabra definir seguido voy a colocar una o más variables separadas por coma, en este caso voy a colocar la variable a coma b, seguido le voy a decir como y aquí me aparecen las diferentes opciones, tenemos como carácter que sería alfanumérico es decir texto como el nombre de una persona, entero, en este caso quiero que me sumen números enteros como cuántas personas son, cuántos animales tienes en casa, si fuera lógico es para que me tomara una decisión que podría tomar solamente dos opciones o verdadero o falso, es decir de carácter binario 1 o 0 y como real es una variable continua llamémoslo así puede tomar cualquier valor ya sea racional, irracional, entero, natural listo entonces vamos a tomarlo como entero una vez haya definido mis dos variables voy a decirle a él que me ingrese esos valores por teclado para eso tengo que decirle leer, una vez he declarado mis variables observen aquí en la columna de variables ya me aparece a y b que son enteros, ahora yo necesito que la persona que lo va a digitar sepa que va a hacer entonces yo le puedo decir aquí escribir, entonces lo que yo escriba aquí entre comillas entre comillas, ese texto le va a aparecer allá entonces aquí yo le voy a decir escriba los dos números enteros que va a sumar perfecto, ese mensaje le va a aparecer a él allá después de que le aparezca ese mensaje yo necesito que pc in capture la información entonces yo le voy a decir leer, aquí en leer la primera para la primera que va a leer es a punto y coma, ya me está leyendo a cuando la persona digite aquí el primer número me va a tomar el valor de a y al segundo me va a tomar el valor de b ya en estos momentos pci ha capturado la información, ahora yo necesito que me haga la suma entonces la suma tengo que decirle aquí asignar ¿qué variable voy a dar acá primero? bueno, esta variable no la he declarado voy a llamar c entonces aquí voy a declarar también esa variable c la voy a dejar también como entero ¿por qué? porque por teoría la suma de dos números enteros me da como resultado otro número entero ¿qué va a capturarse? se va a capturar el valor de a más b después de que me capture esa suma ya pc in recibió los valores a, b, ya los sumó ahora necesito que me los muestre en un mensaje entonces le digo otra vez aquí escribir aquí en escribir puedo hacer una combinación entre comillas, comas y sin comillas por ejemplo miren aquí voy a colocar entre comillas la suma de los dos números ingresados es de un espacio aquí coloco ahora una coma y puedo colocar la letra c es decir, me va a colocar simplemente ese valor podemos darle aquí errores no hay ningún error vamos a darle acá en ejecutar escriba los números que va a sumar vamos a decirle 5, enter, 4 me dice la suma de los dos números ingresados es 9 recalcando entonces bien importante entender el algoritmo y qué operación necesito que esté aquí en los operadores y funciones si está de manera directa o de pronto me toca construirla ¿cómo puedo construir algunas? por ejemplo aquí no me aparece ninguna que diga sumatoria pero de pronto en el próximo video vamos a ver cómo lograr hacer un algoritmo que me calcule la sumatoria de un i igual un número hasta cierto número utilizando estos comandos porque si no se encuentra de manera directa pues a través de la programación con los comandos de seguro voy a poder dar solución hasta aquí les dejo este video en el próximo empezaremos a utilizar todos los comandos uno a uno ¡Gracias! ¡Gracias!